¡Suscríbete al canal! ...donde preguntaré básicamente eso. ¿Qué queréis ver en el canal de World of Warcraft? Bueno, en mi canal sobre World of Warcraft. Porque voy a grabar... no voy a grabar, pero puedo grabar varias cosas y sé que varias personas me habéis pedido cada una de estas cosas. Y así que tengo tres opciones. Una es un Road to 85 con este personaje, Kiwi el Paciente. Que de hecho voy a poner Kiwi el Diplomático. Porque ahora puedo. Es un logro súper chungo. Es un nivel 43. Apenas ha subido este nivel, como podéis ver. Pero tiene mucho potencial. Es un cazador. Yo siempre quería hacerme un cazador. Y me dije... en 2010 creo que me dije. Cuando salga Cataclysm... no. En 2008 me lo dije. Porque Cataclysm salió en 2010. Cuando salga Cataclysm... eso pues sea en dos años... me haré un Goblin cazador. Y me lo hice. Y aquí lo tenéis. Pero nunca lo he subido al 85. Así que podría ser una serie de vídeos sobre este tipo subiendo. La segunda opción es mi DK. Me ha dicho mucha gente que me haga un DK y que lo suba al 85. Desde el nivel 55. O bueno, en el 90 cuando salga Mystos Pandaria. Que ya es en nada en 20 días. Voy a matar a esos tipos. Pero el caso es que yo ya tengo un DK. Eso sí, no lo tengo subido. Lo tengo a nivel 60. Esta recientemente acaba de hacer unas 10 quests en Terra Allende. Pero nada más. Así que podría hacer una serie sobre ese tipo. Que de hecho... Bueno, no os voy a enseñar ese tipo. Porque me da pereza salir de este personaje. Se están descargados datos del juego. No sé por qué. El juego descargado al 100%. Y la tercera opción sería crearme un Tauren Druida nivel 1. Y subirlo desde nivel 1 hasta el 85. Todo el camino desde nivel 1. Os preguntaréis. ¿Y qué pasa con Rivencito? ¿Qué pasa? Pues que no quiero subirlo teniendo la Guilt aquí. No quiero gastar mi tiempo en un personaje que apenas usaré. Porque ahora amplio todo mi tiempo, Bowero, en mejorar la Guilt. En hacer lo que sea por la Guilt. Como podéis ver ya somos 183 personas. Nivel 11 acabamos de subir hoy. Ya tenemos 13% de nivel. O sea que subimos... Ahora, sin exagerar, subimos un nivel por día. Bueno, este último creo que tardamos un día y medio. Pero el anterior del 9 al 10 tardamos menos de un día en subir. Una tarde. Así que eso. En el foro abriré una encuesta sobre qué queréis ver en el canal. Una de estas tres opciones. La que gane en una semana o así. Veréis el primer capítulo. Y en fin, espero que os haya gustado este vídeo cortito. Y que todos os paséis por el foro para votar sobre el futuro de esta serie del WoW. Como siempre, darle like favorito y suscribiros a mi canal. O como os pasca. Hasta la próxima.